101.3 ¿Qué están haciendo esos pájaros ahí arriba de la habitación secreta? Aquí podemos confirmar nuevamente, mamá, que como dice el refrán, no es ni del hombre hacer planes. Queríamos levantarnos hoy todos junticos, hacer cosas en familia, salir para la calle y divertirnos, pero nuestra princesa está con fiebre. ¿Estás bien chiquitica? Bueno, cuando uno tiene fiebre, algo muy importante es que tienes que descansar y después en la práctica de Lorenzo voy a pasar por el mercado para comprar todos los ingredientes necesarios para hacerle una sopita. ¿Qué crees? Sí, papá, claro. Una sopita la voy a poner súper fuerte, así que mamá, cuida a mi niña que yo tengo que irme porque tengo que llevar a Lorenzo a la práctica de fútbol. Sí, papá, cuídense, los amo. Chao. Ahí estoy estando. ¿Tienes la wallet? Sí. Perfecto. Sabes que tu mamá está enferma, ¿verdad? No se siente bien. Yo quería, después de la práctica tuya de fútbol, salir a un parque que encontré, que es un parque de agua inmenso. Pero, pero, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Y es bajo techo, la mamá, fíjate. De verdad. Sí, es bajo techo. Pero, ¿cómo vamos a poder hacer esto cuando Daniela se siente mal? Vale, entonces, nuestro deber por el día de hoy, en vez de divertirnos, va a ser cuidar de Daniela. Por favor, sé un buen hermano. Sé un ejemplo de hermano mayor. Pero, si ella necesita cualquier cosita, vamos a cuidar a nuestra pequeñita de la casa. ¿Estás de acuerdo? Sí. Te desencargo la casita. Nos vemos un ratico, bebé linda. Te queremos mucho. Ok, ok. Estos son los buenos días más ricos del mundo. Ay, me estás arañando. Ok, te quiero. Vamos, vamos. Ay. Ahí va Lorenzo para su práctica de fútbol. Voy a llamar a mamá para ver cómo es que sigue Danielita. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Todavía está en la camita? ¿No ha salido de la cama? No. No. Nos vemos un ratico. Chao. Bye. Daniela tiene 101 de fiebre, así que la pose a bañarse. ¿Cómo estás, hijo mío? Oh, qué caliente está aquí, Dios. ¿Cómo estuvo esa práctica? Súper fría. Ya Daniela se está bañando, que le preparé la bañadera con el agüita así tibia. Y entonces me dijo, mamá, hazme desayuno. Y me dijo, qué bueno, porque no quería comer nada. ¿Pero qué quiere? Quiere hash brown, quiere huevo frito, quiere bacon, quiere pan tostaco con mantequilla. Pero bueno, eso es muy buena señal. Ok, ya llegamos al mercado, buscando los ingredientes. Yo creo que una de las cosas principales para una sopa sería el tomate y aguacate. Danielita, ¿estás bien? Sí, ya terminé. Ok, mi amor. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Te voy a hacer tu desayunito. Bueno, le veo mejor, carita. Es que un bañillo de agua tibia es muy bueno cuando uno tiene fiebre. ¿Qué más tiene una sopa? Yo no sé. ¿De qué es agua? ¿Cómo que es agua? Sí, se le echa agua a la sopa, pero aquí no vamos a comprar agua. Hola, mi niña. ¿Cómo te sientes? Veo que te sientes mejor. ¿Ya no has tocido más? No. Chiquitita. ¡Ay! Lo que me da es que yo voy a llamar a mamá, Loro. Un momentito. Yo voy a llamar a mamá. Pues quiero asegurarme de que compro todas las cosas bien. A ver. Mamá, necesitamos tu ayuda porque estamos como que un poco perdidos aquí lo que hay que comprar por una sopa. Me necesito papas. ¿Papas? Papas. Porque el coquilínita también quiere la asunada, el ensayo en el libro, quedan tres copitas. Ay, mi madre, papas. Acuérdate, que no se te olvide lo que está diciendo mamá. Y yo quiero un nuevo chocolate. No, no. No estamos comprando pa' ti. Espérate, repite. Papa, papa, papa. Papa, ok. El pollo. ¿Qué más? El pollo. Lorenzo, ¿te estás acordando de todo esto? Sí, ya se movió. Mira, mandame un mensaje. Porque ya Lorenzo se lo pido lo que tú nos estás diciendo. Mándame un mensaje, por favor. ¿Tú me vas a ayudar? Sí. Ok. Así mismo, sí. Lorenzo, tienes que acordarte lo que nos dice mamá. Oye, yo... Yo tengo muchas cosas en mi cabaza, tú eres más joven. Y la única cosa que yo recuerdo es que me va a decir dos patas. No recuerdo nada más. Bueno, vamos a esperar a que mamá nos mande un mensaje con las cosas que hay que comprar porque obviamente los dos estamos perdidos en mi... Papá, yo me acuerdo de papá porque yo soy papá. Va a tomarte la temperatura. A ver. 101. Todavía estás con fiebre, bebé. Ok, ya mamá me mandó un mensaje de texto con las cosas específicas que tenemos que comprar. Perfecto, así sabemos en detalle todo. Lorenzo, ¿qué es lo primero que hay que agarrar? Ajo en polvo. ¿Qué cosa? Ajo en polvo. El polvo. ¿El polvo? ¿Qué cosa es ajo en polvo? Primera vez en mi vida que escucho. Ay Dios mío, ajo en polvo. ¿Qué es eso? No sé. Te siento más fresquita. ¿Cómo te sientes tú? Bien. Un ingrediente muy importante para la sopa, Lorenzo, son los espaguetis. Son los espaguetis porque en la sopa se echa eso con el agua caliente y se come los espaguetis. Así que mira a ver cuál escogemos aquí ahora. No, ese no. ¿Ese a la niña no le gusta? ¿Cómo no agarrar esto? Aunque se ve que es saludable, pero ese no. Busca el que es normal, el que siempre comemos. Linguini. Nada de esto es, Lorenzo. Oh, espagueti. Aquí está, mira. Espagueti. Perfecto. ¿Cómo que agarra esa? Agarra esa. Es el clásico, dice. Clásico ese. Perfecto para la sopa. Muy bien. Aquí tiene mi niña su desayuno. La hash brown, que me quedará un poquito feita. Espero que estén ricas. Agüita, lechita con chocolate, bacon, huevo frito y pan tostaco, mantequilla. ¿Te gustó el desayuno que te hizo mamá? ¡Rico! Ya salimos del mercado. Miren, vinimos por un poquito de ingredientes para la sopa. Miren esto. Al final, mamá, me mandaba más ingredientes y más cosas. Y compras esto y compras lo otro. Esto de venir al mercado es un poquito estresante. Y más que Lorenzo y yo, no teníamos ni idea de qué es lo que habría que comprar. Ay, Dios mío. 101.3. Antes de regresar a la casa, como Danielita no se siente bien el día de hoy, está con fiebre, pienso que deberíamos tener un lindo detalle con ella. ¿Vamos por una tienda a buscarle unas cositas? Let's go. Danielita no quiere desayunar, no se siente bien, así que ya, esperé bastante, medicinita. Esto es por tu bien. ¿Qué tú crees tus peluches? Lorenzo, mira. Un conejito como ésta, así rosado. Mira y se prende. Pero creo que cómo fuimos a esta tienda de Nueva York. Vamos, deberíamos entrar y ver qué juguetería tan grande. Miren esto. Oye, es verdad que nos dimos un viaje a Nueva York y entramos a esa tienda. Oh, no, 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 ven acá, ven acá. Mira qué squishmenos tan gigantes. Lorenzo, tenemos que llegar a la casa con uno de estos. Vamos a enseñarles a los amigos cómo se toma la medicina. Esta medicina es con sabor a uva. Ahí tienes el agüita, no es tan malo. Ya encontramos un peluche gigante para Daniela. Ahora nos falta un chocolatico y una bebida. Ay, ojalá que se sienta mejor. Estoy loco por verla. Pero quiero llegar con esta sorpresa. ¿Te duele la garganta? No. La agarramos una bolsita allá atrás para meterle el peluche a Daniela. Pero lo que encontramos, que yo pienso que es lo que más le va a gustar, es esto. Miren, una gift card de Roblox de $25. Lorenzo. Me encanta eso. Y lo más lindo de todo es que ella no se imagina lo que estamos haciendo por ella. Todo. Mira, mi amor, te vas a poner. Me siento mejor. ¿Me sientes mejor ya? Ven, amigos, tienen que ser como Danielita y tomarse la medicina cuando se lo da a mamá y papá, ¿ok? Acabamos de llegar a la casa y me pueden explicar qué hacen todos esos pájaros negros aquí. Lo vimos, o sea. Mira, se fueron, se fueron. Mira, ¿qué están haciendo esos pájaros ahí arriba de la habitación secreta? Yo también dije, pájaros salen de la habitación secreta. ¿De la ventana esa? Sí, de la ventana. Y mira cómo está aquel árbol también lleno. Cuando pienso de que ya estamos venciendo el miedo de la habitación secreta y las cosas que están pasando en la casa, vuelve a suceder algo raro. ¿Por qué esta cantidad de pájaros negros aquí cerca de nuestra casa? ¿Por qué están específicamente en la nuestra? En casa de los vecinos no veo ni un solo pájaro negro. Y nuestra casa, nuestros árboles están repletos. Miren esto. Mira eso, Lorenzo. Ese árbol está lleno de esos pájaros. Y arriba también de la habitación secreta. Mira, ahí lo puedes ver. Y hasta esta mata, mira. Hasta esta mata. Hasta este árbol está repleto de esos pájaros. Explícame. Yo creo que vi a mamá y Daniela sentadas ahí en el comedor. Mamá, ábrame ahí. Oye, ¿sabes que el frente de la casa estaba llena, llena de los pájaros negros? Cuando llegué, se pusieron allá arriba en las matas y dice Lorenzo que vio uno saliendo de la habitación secreta. Explícame. Maggie, ven acá. Lorenzo. ¿Tuviste que hablar de medicina? Sí. Ella quiso tremendo desayuno y yo le hice todo. Voy, me está llamando. Vamos, vamos para el policía. Daniela. Maggie, ve acá. Maggie. Entra para la casa. Vamos. Vamos. Me encanta. Pero no, miren, miren. ¿Cómo te sientes, mi amor? Mira lo que tenemos nosotros para ti. Mira. Yo sé que no te sientes muy bien hoy y queríamos tener un detallito contigo. Te voy a poner un chocolate. Ay, no importa, no importa. Mira, le di medicina ahora, papá. ¿Cómo te sientes? Mira, el Squishmallow gigante que te compramos, mi amor. Lorenzo dijo que es el que te iba a gustar a ti. Que parece como una galletita, mira. Le compramos su KitKat, que a ella le encanta. Mira. Un Gatorade de naranja. Y falta con más, falta con más. Mira. Una gift card de Roblox. Yo creo que eso sí le va a gustar para que ella pueda pasar un ratico. Cuando te sientas mejor, que si Dios quiere va a ser pronto, vas a poder jugar Roblox y gastar ese dinero que te compramos Lorenzo y yo en la gift card. Pero cuéntame, ¿cómo te sientes, mi amor? Papá, yo quiero pancakes. ¿Páncakes? Sí, claro. Pero de colores. ¿De colores? Ay, Dios mío. Déjame ver qué invento. Todo lo que sea para que te sientas bien. Bueno, ya se están calentando los panqués. Miren eso, qué cool se ve. Aquí tienes, mi amor. A ver, deja la tabletica. Vamos a ponerle pausa. Mira esos panqués, cuidado que están calientes. De color violeta y rosado, que son tus favoritos. ¿Quieres siropito con eso? ¿Te lo vas a comer así solo? Me dicen, ¿no? Se ven ricos. Y Maggie, tú pendiente a todo. Tú no comes panqué. Tú me quieres dar besito, pero tú no comes panqué. Ay, lo que hace uno por su hija. Pero lo que sea, lo que quiero es que se sienta mejor, que se anime. Yo también voy a probar esos panqués porque se ven bastante ricos. Lo que yo sí le he hecho, siropito. Vamos a chequear la temperatura, mi niña. Yo la siento fresquita, papá. Es fresquita, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. 100. La medicina le funcionó, ¿eh? Un poco el efecto. Papá, llévame al cuarto. Claro que sí, mamá. Másca, másca. ¿Con tu squishmallow te llevo? Sí, claro. Y la tablera. Deberías estar ahí un poquito para que te abra el maíz. Por supuesto que lleva para la cama de mamá y papá. ¿Para qué cama tú vas a ir? No, yo creo que lleva para la de ella. Para su cuartito, claro. Cualquier cosa que necesites me avisa. Te voy a estar chequeando constante, ¿ok? Te voy a empezar a preparar la sopita. Lorenzo. ¿Qué? Tu voz bajita, que generalmente está todo me hizo, ¿ok? ¿Ok? ¿Me escuchaste? Sí. ¿Qué estás jugando tú aquí? Fortnite. ¿Entonces es la última temporada? Sí. ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Mira, mira, estoy rato. ¿Qué fue? Oh, con el rayo. Uh, yo no he jugado todavía, no he podido entrar. Familia, recuerden que Lorenzo y yo estamos en vivo todos los días en mi canal, Team Papá TV. ¿A qué hora, papá? Fortnite, de seis a siete empezamos, depende, es que a veces hay práctica del fútbol, a veces no hay práctica del fútbol, pero todas las noches estamos conectados. Después de las seis de la tarde. Después de las seis de la tarde. Mamá, compré todos los ingredientes que tú me dijiste, las papas, cebolla, tomate, ajo, este ajo en polvo, pasamos un trabajo para encontrarlo, no sabíamos que existía ajo en polvo. Y lo más importante, los fideos para la sopa con espagueti. ¿Eso es espagueti? Exacto, y es lo que uno come con la sopa. No, 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 fideo y espagueti no es lo mismo. ¿Cómo no? Esto es espagueti, es para cocinarlo y hacer espagueti con salsa. Esto se le echa a la sopa, es lo que uno come. No, se echa fideo, papá. Menos mal que yo tengo fideo. Espera, entonces todo este tiempo, esto que yo como en la sopa, no es espagueti. No. Son dos cosas diferentes. ¿Tú pensabas que era espagueti en la sopa? Correcto. No, papá, es fideo, papá, mira. Menos mal que a mí me queda todavía aquí fideo. Mira, papá. Esto es lo que se le echa a la sopa. Eso es fideo. Y no es lo mismo, pero es una pasta. Mira, ahí lo dice. Fideo. Danielita se quedó dormida, así que por favor, nos vamos a hacer mucha bulla, a ver si ella descansa. La sopa ya se está haciendo. Perfecto. ¿Qué estás haciendo tú? Papá, el teléfono nuevo que me regalaste. Estoy tratando de pasar las cosas del teléfono para el otro, pero esto, mira, mira, la cabeza loca. Ay, Dios mío. No se me pasa nada. Le dije a Lorenzo que nos da mucha bulla, así que nosotros tenemos que hacer igual, para ver si ella descansa y se siente mejor. Tú vas cuando se despierte, que después que pruebe la sopita que tú le estás haciendo, y ella va a estar mucho mejor. Porque una sopita tuya va a quedar riquísima. Claro que sí, con bastante limoncito y le echa bastante, bastante cebolla, que eso es muy bueno. ¿Cómo está la temperatura? Uh, qué bien. Ya eso sería destemplanza entonces. No, ya no hay fiebre. Ay, qué bueno. Qué bueno que te estás sintiendo mejor. Ya tú vas a ver ahora. Viste, descansar la ayudo en la camita. Después que se tome esta sopita, tú vas a ver que se va a sentir espectacular. Qué bueno, qué bueno saber que te sientas mejor. No, hace falta que siga así, porque a veces la medicina hace que esté bien. Y después de acá, pero bueno, que tenga buena energía es una buena señal. Pero claro que sí. Y tú vas a ver que la sopa la va a lavar y más mal. ¿Le gustó la escuchen, eh, pa'é? ¿Estás bien? ¿Tocas? Vamos a recoger un poco estos regueritos que tenemos por acá. Ya la sopa está lista. En esta casa, cuando llueve o cuando alguien está enfermo, se hace sopa. Cuando el clima está malo, se hace sopa. Déjame hablar bajito, porque yo creo que Daniela también está dormida. Pero aquí le llevo un poquito de agua, por si acaso. Terminamos el movie. Daniela. Yo pensaba, se acabó, la viste con qué está. Tú estás despierta. Papá, es el que está dormido. Hace que mi papá te cuide. Mira que traje aguita. ¿Cómo te sientes? Escríbete. Papá. Cuidado que Daniela está tomando agua. No le tumbes el vaso. Te estás cuidando a Daniela y viste la película completa. Sí, estaba. Wow. Estabas durmiendo. ¿Cómo te sientes, mi amor? Estabas durmiendo todo el tiempo. No, no, nada más que cerré los ojitos rápido. Te encontré. Daniela, papá vio la película contigo. Sí. No. ¿Cuándo me duermí yo? Mira, allá está la sopa. Hay que decir, wow. Aquí tenemos ya la sopita para la niña. Papá se la está dando. Un poquito, un poquito, mi chiquitita. Todavía tiene un poquito de fiebrecita. Después de la sopita, hoy sí duerme un poquito, ¿ok? La rica. El cuerpo necesita muchas vitaminas, muchos nutrientes y la sopa lo tiene. Busca el de agüita. Lorenzo, qué bueno que estás aquí. ¿Jugaste mucho Fortnite? Yeah. Viene, 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 viene. Vamos avioncitos. Yeah. Pero es muy grande con el avioncito. Es muy grande ahora. Tengo que poner pa' con Ruf. El remedio de toda madre latina. Está interestada. A ella le gusta. Vamos, estamos viendo la película Yes Day, el día de sí. Daniela dice que cuando se sienta bien, que deberíamos hacer ese reto. Por 24 horas nosotros los padres Le decimos que sí a todo Absolutamente todo Lo que ellos quieran hacer ¿Qué tal haces aquí? No manche, ya todavía está Esperemos que mañana Ya amanezca mejor Buenos días por la mañana Miren a Danielita como amaneció ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Miren el desayuno Que nos preparó papá Ya quiero verla bien ya Ya quiero que me esté molestando Con sus locuras Que no me molestas Exacto, Lorenzo está para la escuela Y ella la dejamos aquí hoy Porque hay que seguir observándola Lorenzo que quería, déjese en la casa Deja Por favor, tú estás bien Menos mal que estás bien Dale para la escuela Pero bueno, ¿te sientes mejor ya? Ya nos ha dado más fiebre Pasó la noche bien Maíz cuidándole Maíz, claro